¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a ver el canal de Dope Studio Porque sacó el esquivito del multiverso 06 parte número 2 Ya nos habíamos visto la parte 1 que estaba muy épica, la verdad fue una locura Y vamos a ver qué onda con la parte 2 No sé, le tengo mucha fe y necesito, no sé, que pase algo muy épico Al parecer duran bastante similar, pero vamos a primero ver la parte 1 Porque sí o sí necesito apreciar este arte de principio a fin, vamos A ver, a ver, si recordamos algo, perfecto No me acuerdo qué era eso, la verdad No, es que vale la pena verlo 10 veces a esto Mirá, 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 mirá ¡Pará! Mirá, mirá, mirá The TSM is back to the hard water No, no, es que es espectacular esto Es que están ready para luchar Ok Este se cansó, ves que le sale humo El esquiviti El esquiviti, ¿qué digo? El titán Clockman Le sale humo Y ahí dice Pero la Viene el titán Clockman infectado Y lo intenta neutralizar Pero medio que se le complica Vamos Pero tiene sus poderes Ahí no entiendo qué le... Ah Creo Ahí lo que pasó es que me estaban comentando en el otro capítulo Cuando reaccioné por primera vez Me comentaban que lo que quiso hacer Es que intentó ver si tenía el parásito Y no lo tenía Y bueno, ahí sí quedó sin tiempo Porque no encontró el parásito Entonces Blue Lo que sucede ahora Esas sierras están buenísimas Le cortaron una... Yo no entiendo, ahí le cortaron una de estas Una de esas Y ahora le sale otra ¿Qué le sale ahí? No entiendo Pero bueno Y acá Dice Chau El parásito Lo que me habían dicho Es que le hace esto Porque supuestamente El parásito Está metido adentro Y por eso le hace esto No, qué triste amigo Y le saca el parásito Y chau Y le saca la cabeza Junto con el parásito No Qué triste Habrá sido ser él No Y bueno, ahora sí gente Vamos a ver la parte 2 La continuación Que lo que vemos en la miniatura Es bastante... Ah, claro Es el final Ok Ok, ok Simplemente va a seguir Desde ahí Ok, vamos a ver Uh, es verdad Que esto lo podés poner en 4K Lo vamos a ver en la mejor resolución A ver, a ver, a ver Sí, empieza desde... Desde esa parte Ok Donde le saca De la cabeza No Wow Brown Brown Qué bien que está hecho ese Dios mío Ok Y a ver cómo continúa Uy Uy, uy Oh Nah, nah, nah Oh Devuelve el tiempo para atrás Lo que yo pienso Es que está volviendo el tiempo para atrás Pero igual eso le va a costar mucho poder Y se va a volver re débil Creo A ver No, qué hizo Qué hizo Volvió el tiempo para atrás Ah, lo resucitó Solo O sea Como que no entiendo Como que le volvió el tiempo para atrás Solo para él O algo así Ahí va Y le costó mucho poder Le costó mucho poder Ahora está muy cansado Y claro ¿Qué? ¿Se fue? No entendí ¿Qué? Ah Él Ah, desapareció Ah, ok, ok Se tuvo que ir, sí Otro parásito Ah, no Lo atraparon No Yo sabía, eh Yo sabía que esto iba a pasar Yo sabía que esto iba a pasar Por tratar de salvar a su amigo Pum Se quedó sin poder Y ahora nada Lo tienen atrapado Era lo que pensaba Uy 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 Ah, bueno Guardá No No Yo sabía Yo sabía No, 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 no Nada de parásitos para el Clockman No, 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 no Yo no podría soportar eso No, 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 no ¿Qué hace? Hace Que no No pudieron Vamos a comentarle Voy a llenar a darle like gente a este comentario Entonces no entendí bien lo que pasó Ahí estaba muy destrozado ¿Eso qué fue? ¿Qué le hizo? ¡Ah! Le clavó Le clavó el martillo Pero de la otra parte Ok, no entendí Justo en el núcleo Claro, el martillo Pero dado vuelta Justo se lo clavó ahí Y explotó Y bueno Y ahí quedó destruido Todo por salvar a un amigo Y ahí el parásito ese No entiendo ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! No No entiendo O sea, no entiendo Ustedes díganme en los comentarios Pero creo que lo que pasó Es que el parásito Intentó meterse Y se le rompió el taladro Que tenía Entonces como que Se tuvo que ir Y bueno Básicamente Se lo llevan A su base Ok, 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 ok Y el esquivi de imán Quedó vivo Que había quedado paralizado ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero apreciar de nuevo Esta parte Donde Lo resucita Claro Ahí Se mete de nuevo El parásito Ahí va El parásito Se mete de nuevo Ahí va Pero el agujero Como que le queda Le queda el agujero Eso es loco ¿Por qué no se repara el agujero? Solo le quedó el agujero Nada más Y bueno Ahí se volvió malo de nuevo Él se le quedó sin energía Que era lo que suponía Que iba a pasar Y bueno Chau Ahí no entendí ¿Qué fue esa explosión? ¿Qué qué? O sea No entiendo Como solo el choque De ellos dos Creo que fue Pero ahí como que aparecen Estos dos Y el parásito ¡Ah! El parásito Le pone algo Le puso Le puso algo Y hizo que Se pueda mover Que no esté más paralizado Y ahí bueno Y ahí lo tienen Ok 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 Interesante Interesante Bueno gente Déjenme sus opiniones Para nada El siguiente capítulo El Esquivel de Multiverse 07 No sé Me gustó mucho La verdad Estoy muy emocionado De que esta serie Siga continuando Y nada Está muy bueno Yo creo que tiene mucho potencial Y nada No sé Va a estar muy épico Va a estar muy épico Seguir viendo esta serie Así que nada Gente Díganme sus teorías Para el siguiente Video El 07 Yo creo que lo que puede pasar Es que Veamos como intentan Parasitar Al Clockman Al Titan Clockman Pero Va a venir alguien nuevo A ayudar Seguramente Espero Espero Bueno nada Eso gente Déjenme sus teorías Y ¡Chao!